La ciudad de Praga, situada en el corazón de la República Checa, es un destino encantador que ofrece una rica mezcla de historia, cultura y belleza natural. Praga es la capital de la República Checa y presume de una arquitectura impresionante que atrae a turistas de todo el mundo. El paisaje de Praga se caracteriza por sus encantadoras calles adoquinadas, edificios históricos y monumentos emblemáticos. La arquitectura de la ciudad muestra varios estilos, desde el gótico y el renacimiento hasta el barroco y el art nouveau, creando un espectáculo visual para los amantes de la arquitectura. Praga es famosa por su industria turística, que recibe a millones de visitantes cada año. Desde lugares emblemáticos como el Castillo de Praga y el Puente de Carlos hasta atracciones menos conocidas como la Fortaleza de Viserad y la Colina de Petrin, no faltan lugares que ver y experiencias que vivir en esta encantadora ciudad. Quienes planeen visitar Praga deben saber que la ciudad ofrece numerosas opciones de alojamiento, desde hoteles de lujo hasta hostales económicos. Además, el transporte público de Praga es eficiente y cómodo, lo que facilita a los viajeros moverse por la ciudad. Si le interesa la historia, el arte, la música o simplemente sumergirse en una vibrante escena cultural, Praga tiene algo para todos los gustos. Sus museos exhiben arte y objetos acumulados a lo largo de los siglos, mientras que sus teatros acogen espectáculos de talla mundial. La animada vida nocturna de la ciudad también ofrece numerosos bares, clubes y restaurantes donde los visitantes pueden disfrutar de la cocina tradicional checa o degustar platos internacionales. En resumen, la belleza y el encanto de Praga la convierten en un destino ideal para los viajeros que buscan una experiencia inolvidable. Desde su impresionante arquitectura hasta su cálida hospitalidad y su rico patrimonio, esta ciudad histórica sigue encantando a quienes la visitan. ¡Gracias!